hola qué tal muy buenas tardes hoy 5 de febrero nos venimos aquí en este bonito lugar como pueden apreciar miren qué lindo es está aquí venimos un rato a ver cómo está todo por acá aquí es un campo de golf nada más que ahorita no se ve por la nieve miren qué belleza de del lugar puede uno caminar todo hasta allá al fondo donde se ven los árboles hasta allá al fondo pueden apreciar algunas personas niños deslizándose en la nieve hasta allá al fondo los pueden ver venimos un rato aquí para ver cómo podemos hacer este algo sorprendente ahorita lo van a ver ok como pueden ver aquí algunas personas se las ingeniaron y hicieron una casita de nieve muy original puede uno meterse adentro miren nada más guau y con palos me voy a meter a ver si quepo wow miren si quepo amigas qué original lo hicieron con palos bueno y empezamos con el raspado de limón que vamos a hacer hoy al estilo bien mexicano o minutos como le llaman allá en el salvador que si me está viendo don chirilica saludos a don chirilica y a todos los del salvador que comen minutos allá aquí nosotros le decimos raspado o un helado vamos a proceder con los ingredientes que vamos a ocupar hielo hielo la nieve que cayó con eso vamos a hacer este un rico raspado y nos sobra aquí no nos podemos quejar hay mucha nieve hielo le vamos a poner lo que es este jarabe de de fresa salsa de chile habanero cacahuates japoneses limón una pizca de sal y ahí pueden ver los vasos procedemos a hacerlo 5 de febrero 2021 new york vamos a agarrar este lo que es esto lo ponemos en los vasos miren que rico y delicioso se ve la nieve y aquí tenemos ya lo que son los tres vasos de hielo le vamos a poner jarabe de fresa miren que rico nada más nos va a quedar le vamos a poner salsa de chile habanero oh my god es que rico se ve le vamos a poner limón una rebanada de limón le ponemos jugo de limón delicioso le ponemos pizcas de sal unos cacahuates japoneses así así y así nos quedó nuestro rico helado de fresa miren que delicioso se ve vamos a vamos a proceder a probarlo oh my god delicioso delicioso amigas espero sea de su agrado este video del helado de fresa mmm riquísimo amigas miren nada más que bonito se ve y aquí pueden apreciar toda la belleza de este paraíso y me despido amigas espero sea de su agrado este video con el raspado de fresa bye 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 miren miren miren